¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy día les traigo una LOL Surprise casera de la princesa de Disney, Jasmine. Aquí está la princesa Jasmine, muy bonita ella. Y aquí está el logo de la LOL Surprise. Este es un video, bueno no es distinto, simplemente que les quiero comentar y apuntar que cuando yo estaba haciendo la LOL Surprise me di cuenta que ya no tenía la hoja de color, hojas de color rosado, perdón. Así que no sabía que hacer porque ya tenía todo cortado listo para terminar de armarlo. Entonces me fijé que tenía papel cedita amigos, así como pueden ver es papel cedita. Lo tuve que doblar dos veces porque se notaba la parte de atrás de la hoja. Pues no sé si se note en el video, pero es súper súper delgado. Pues bien, traté de hacerlo y lo cumplí. Pues bien, una vez ya descrita la carátula vamos a voltear y vamos a observar un cierre de color celeste y la manta de Aladdin. Abrimos y aquí tenemos nuestros stickers y nuestro mensaje secreto. Aquí tenemos el que te guiñe el ojo, el que te escupe, el que se hace pipí y el que llora amigos. Aquí como mensaje secreto tenemos una coronita y una estrella. ¿Cuál mensaje secreto? Dice Princess Star. Y en esta carátula tenemos simplemente un cierre de color amarillo. Y círculos de color rojo. Y aquí tenemos, a ver, vamos a ver esta zapatita. Si más no me equivoco son los zapatos. Si amigos son los zapatos. Ya los mire, pero son muy pequeñas. Pues sí amigos, después de tanto batallar, logré sacar los zapatos. Estas son esas cositas tan pequeñitas. Vamos a dejarlo por aquí. Y aquí podemos observar el cierre de colores verde y una lámpara de Aladdin. Aquí está su accesorio. Y es su corona. Aquí tenemos un cierre de color café o marrón y puntitos de color naranja. Aquí tenemos lo que es su ropa amigos. Miren qué lindo, qué lindo se ve. La vamos a dejar por acá. Aquí tenemos un cierre de color azul con unos asteriscos de color fucsia. Fucsia. Pues bien amigos, aquí está nuestra muñequita de la LOL Surprise. Aquí lo abrimos. Así es amigos, nuestra muñequita se ve tan linda. Tiene bastante cabello bien prominente. Me dicen en la pestañita de comunidad qué tal les pareció nuestra princesita Jasmine. Pues bien, ahorita lo que vamos a hacer es ya ponerle todos los accesorios, la ropa y a ver qué tal nos queda. Pues bien amigos, yo lo voy a pegar ahorita y nos vemos enseguida. Y bien amigos, así es como ya queda nuestra princesita Jasmine ya arreglada, ya bien puesta sus accesorios. Y bien amigos, no te olvides de compartir el video, darle me gusta y de suscribirte a mi canal. Recuerda que estoy subiendo videos casi todos los días, pero entre ellos también subo videos de manualidades porque es otra de las cosas que me gusta hacer bastante. Y espero que me apoyes con los videos de manualidades. Puedes dejar ahí tu comentario y decirme qué otra LOL Surprise quisieras que yo haga. Y bueno amigos, nos vemos en los siguientes videos. Recuerda compartir el video, comentar y darle me gusta y sobre todo de suscribirte a mi canal amigos. Nos vemos, chao. Chau.